Mi nombre es Álvar Núñez Cabeza de Vaca y mi espíritu reside en este cactus. La tuna es la fruta del nopal. Los indios las comen tres meses al año, en los cuales no comen otra cosa alguna. La tuna es la fruta del nopal. La tuna es la fruta del nopal. Los indios las comen tres meses al año. La tuna es la fruta del nopal. Los indios las comen tres meses al año. Los indios las comen tres meses al año. Los indios las comen tres meses. La tuna es la fruta del nopal. Los indios las comen tres meses al año. Los indios las comen tres meses.